Derechito al vicio, somos RDC Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen número 2 de la Saw Magazine, la revista Sword Art Online publicada ya en el 2017 en tierras niponesas, donde vamos a ver un montón de contenido de la serie, bastante propaganda del anime, muchas cositas que dicen sus seiyus y también capitulazos de mangas únicos que se publicaban en estas páginas, además de otros extras, así que nos llamanos derechito al vicio, pero como ustedes sabrán después salieron varias recopilaciones en Tancobon o en formatos especiales de estos mangas, pero que la revista haya salido a menos de 1200 yenes en esa época es bastante genialosa, hace los cálculos amiguito, ahora vamos a ver que es lo que tiene la revista The Saw para mostrarnos, prepárate una chocolatada, un mate, un cafecito y vayámonos derechito al vicio. Este segundo volumen de la revista Sword Art Online Magazine se encontraba a la venta para febrero del 2017, publicado por la editorial Kadokawa en Japón, pero con la preventa de diciembre del 2016 ya podías obtener con este segundo volumen el calendario de Sword Art Online Hollow Realization 2017 Heroin, bastante copado, además de que en esta misma revista tenías varios extras, como el bonus de Sword Art Online Hollow Realization 2017, el calendario que te dijimos anteriormente, una charla de Sword Art Online, la película Ordinal Scale, con Reki Kagohara y todo el casting, todos los que doblan la película, también una presentación de Sao y Axel Wars, como se croceaban en sus videojuegos para Playstation 4, para PC y para, me parece que para celular también estaba ese crossover, y los mangas de estas revistas, tenía Sao Hollow Realization, Sao Kirito no Senai, Shiga Monogatari, and Sao Alternative Gun Gale Online. Además de un directorio de personajes de Sao como extra, bastante copadísimo, puedes encontrar este volumen a solamente 1200 pesetas, o sea 1200 yenes japoneses, pero vamos a echarle un vistazo a toda la marca visual que puedes encontrar en esta edición. Su autor, Reki Kagohara, había comenzado su carrera en el 2001, iniciando con el primer volumen de la novela Tesorar Online, que sería la ganadora del Asimedia Awards de Ngeki Game Nobel Prize, donde lograría publicar esta serie hasta el último de sus arcos. Actualmente vamos a ver que lleva en su obra varias novelas, entre ellas nos encontramos con Axel Ward, con Sao y Sao Progressive, con The Isolator, con Sao Bungel Online, Sao Clover Regret, Demon Cress, Sao Alternative Gourmet Seekers, y Sao Alternative Mystery Labyrinth. Pero en los últimos me parece que estaba como supervisor más que como autor totalmente. También ha estado trabajando en las películas de Axel Ward Infinite Wars, la Sao Movi Gordinal Scales, Sao Progressive Area of Starless Night, y Sao Progressive Scurse of Deep Night. Bastante bien para Reki Kawahara, que ya lleva 50 años en este universo, y se ha vuelto uno de los novelistas más populares de la ciencia ficción y de la fantasía, con Sao y Axel Ward en Japón. En la revista también nos encontraríamos promociones del manga, obviamente, que ya vendrían saliendo recopiladas para adaptar las películas, o los arcos iniciales de Soberano Online, que veríamos en esta revista. Podés encontrar también, uojojo, información de los videojuegos de Axel Ward con el crossover de Sao, que lo podías comprar para Play 4 en ese momento, me parece que estaba para PC también, tenés ahí una imagen del promocional, y también tenías el juego para celular, el juego de gacha, que podías encontrar en iOS, y no sé si los de iPhone podían jugarlo o no. Pero, por ejemplo, acá tenés esta edición de Blu-ray que viene con un CD, y con varios extras, con tus personajes, ahí la tenés a Black Lotus, que conserva a su Seishu original, la Seishu del anime, algo que está bastante ocupado en la industria japonesa, que mantiene a sus actores de doblaje en los mismos proyectos a lo largo de sus diferentes series. Está bastante bueno porque uno va reconociendo a los propios Seishus en otros animes, cuando los invitan para hacer cameos o personajes secundarios, pero con suma relevancia, es como que hay un respeto enorme a los actores vocares japoneses. Tenés ahí, por ejemplo, el modelado 3D con la espada, está bastante copado, una furrita con orejas, claro que sí, la de la saga de los disparos, todos los personajes que crees de Sao y más. Está bastante bueno para la revista ya de por sí tener información de los personajes por separado, porque vos comprás el juego a veces y te viene la guía gráfica con algunas imágenes copadas, pero con los DLCs no te encontrás eso. Con los DLCs tenés toda la info dentro del juego, pero no lo tenés en formato físico, así nomás. Tenés que ir y comprar una revista aparte, tenés que ir y comprar esta revista, por ejemplo, que tiene data extra, pero por sí sola ya los DLCs ya no tienen ese extra gráfico que muchos querríamos, muchos gamers de la vieja escuela. Pero mirá lo que es esta animación, esas imágenes estilo anime que podías encontrar en el último DLC del juego de Sao para Play 4, sí. A ver qué otros extras más, ahí tenés por ejemplo un fanart, bueno no, un fanart no, una imagen del campo, ahí lo tenés con los dungeons abiertos, toda la información, e incluso le podías meter bikini. Y acá tenemos más data del anime y de la película, mirá lo que son esas postales de cada uno de los tomos del manga de Sao, que podías ir comprándolo ya sea acá en Argentina o en Japón o en diferentes países que la han licenciado. Y acá por ejemplo nos encontramos data de todos los actores vocales de todos los ellos de los diferentes proyectos, cada uno da ahí un poquito de información, 100% en japonés, y seguramente vos ahora mismo te invito a agarrar el celular, agarrar la cámara, utilizar Google Translate o Google Lens y traducir lo que estás viendo. Ya mismo existe esa tecnología, con un celu medio pelo de ahora lo podés utilizar con un smartphone ahí del baratiño, también lo podés utilizar, podés traducir todo lo que es en japonés a tu idioma favorito, pero está bastante copado. No sé por qué había ahí un par de personajes que tienen las imágenes en gris, eso es bastante triste, pero el resto tiene colorido, están coloreados todos los personajes de esta saga. Y hay más, todavía hay más, obviamente todo un apartado para todos los ellos, pero después vienen los ricolinos chicos, después vienen los mangas en esta gran revista. A ver qué más, antes tenemos información del juego de gacha, por ejemplo acá, para que lo puedas jugar, es horizontal, es lateral, tenés ahí varios personajes para ir destrabando de a poquito o gastarte todas tus monedas para obtenerlas todas, claro que sí, en este último evento que se promocionaba en el 2017. Ahora el juego seguirá con vida, ahora el juego habrá sido cambiado por otro juego. En ese momento estaba celebrando su segundo aniversario, era con todos los personajes desbloqueables que podías tenerla, claro que sí. Ahí por ejemplo te van diciendo, como ir destrabándolas, habían premios extras, premios extras por el aniversario, claro que sí. A mí me gusta mucho cómo en los juegos japoneses a veces te dan esos premios, te los envían directamente a tu propia casa. Ahí tenemos más material extra, me parece que esto ya es de Axel War o es de otra serie. Waifulinas, ahí lo tenemos al gordinio. A ver qué más tenemos, sí, es de Axel War. También disfrutaba de su propio juego de gacha, al estilo RPG tirando. Y acá hay información del Sekai Futami, del evento al estilo Comic Con, con varios, ahí tenemos el Akiba Fest Life Tokyo, con varios cosplayers, con paneles oficiales, obviamente invitados del universo de Sao. Incluso mirá ahí lo tenés con sus títeres de Sao. ¿Qué tan fanático tenés que ser para ser tu propio títeres de Sao? Eso es algo que me pregunto para los fanáticos de verdad, los que siguen esta saga, que seguramente deben estar coleccionando nuestras revistas. Ahora vemos la parte de la galería de Sao, galerías oficiales, que vamos a ver algunas portadiñas de los mangas, algunas portadiñas promocionales de los animes también. Mirá, siempre la vemos de espalda, ella, siempre la vemos de espalda. Ahí lo tenemos tirando fachas con sus espadas, claro que sí. Y mirá lo que es esta, súper súper colorido, dinámico, el color azul de fondo. Ahí lo tenés jugando al bate. ¿Qué más tenemos por acá? Algunas que te digo de por sí, sí o sí querrás tener, no en postal, sino en póster a todo tamaño y a todo color. Y la tenés en modo casamiento. En modo casamiento y waifulina también. Qué genialoso. Algunas imágenes son oficiales. Y acá tenemos el rincón donde los fanáticos les enviaban dibujitos. Dibujitos desde la primera edición que van a ser publicadas en las diferentes ediciones de esta revista. Kirito y Asuna en modo gatito, love. A ver, un Kirito ahí tirando facha. Un Kirito comiendo mientras el otro lo ve de fondo. Y más información, por ejemplo, de la AFA SX del evento del 2016. ¿Dónde la tenemos Asuna? ¿Asuna encerrada? Algunas imágenes de él, también del concurso de cosplay. Las figuras que estaban a la venda con diferentes modelados y tamaños. Algunas imágenes de sus ediciones animadas. Y mira lo que son esas pantallas. Vendían bolsitas especiales. Algunos accesorios para tu celular. Algunos acrílicos y pósters. No creo que los haya filmado, pero está bastante bien. Acá hay un rincón de Playstation donde vemos alguna data de la última salida de Kingdom Hearts 2.5. O era el 2.8 en ese momento. También iba a estar saliendo. A ver qué más. Más info. Tenemos acá algunas imágenes de Progressive. Y comienzan los mangazos. Comienza el manga. De la novela original de Sword Art Online vamos a ver cómo se expande su universo a través de las adaptaciones en manga. En varios spin-offs y también en el anime y las películas de anime. Podemos encontrarnos, por ejemplo, acá en Argentina, los mangas publicados por la editorial Ibrea. Que tenemos los primeros arcos todos condensados en manguitas que, te digo, el estilo de dibujo va progresando, va mejorando totalmente. La primera saga se completa solamente con solo dos tomitos. La saga de Aincrad, seguido por Fairy Dance, que va por tres tomitos. Después Phantom Ballet, que son de cuatro tomos. Ahí ya vemos nuevos personajes. Nuevo estilo de, bueno, de juego también. Se mete de lleno en el FPS de Mortal. Junto con Mother Rosario, que se completa con tres tomos. Ah, qué buena saga esta, por Dios. Seguido por Progressive, que este es el más largo hasta ahora, con siete tomos. Y a algunos les gusta, a otros no. Pero este después termina rematando con Sobran Online Calibur de un solo tomo. Ya con esto podemos empezar en el universo de Sauron a través de los mangas, seguido por las novelas y los animes. O como estamos viendo últimamente, las películas que van saliendo de a poco. Pero, como verán en esta revista de Sobran Online Magazine, hay varias series que fueron publicándose a la par de Sobran Online del mismo creador. Así que, ¿podría publicarse acá en Argentina los otros spin-off? ¿Podría publicarse más material o la propia novela? Todo eso tendríamos que presionar un poco, presionar un poco la editorial para que lo vaya sacando. Pero sí, es un buen universo para empezar a ver anime o para empezar a, más para meter al público gamer dentro de lo que es el manga y el anime. Pero bueno, vamos a ver que en estas páginas de la revista de Sobran Online Magazine, como el estilo de los diferentes mangakas, nos ofrece comedia, nos ofrece un poco de tensión, pero mucho entretenimiento. Acá, por ejemplo, podemos encontrarnos a Kirito pasando una noche fruta y deliciosa con las waifulinas de la serie. Y al costado, un poquito de información ya de los tomitos que se iban sacando a la venta, aparte. Ey, pero mirá que cachonda que está encima. Le pide un poco de atención al bueno de Kirito, pero Kirito como que la mira, la ignora, la registra y todo, y se echa a dormir. Se echa a dormir, como si estuviese lastimado, ¿no? Kirito, dame bola, le dice. A ver si logra levantarlo. Y las demás también, están vestidas en forma de pijamas, para ser una pijama nai juntitos. Y Kirito sigue haciéndose el boludo. Pero mirá como están los tres encima, diciendo, eh, esto no es suficiente para levantarlo al Kirito, para animarlo, para divertirlo. Kirito se ataca con cara de, jejeje, esto no es real, esto es 100% virtual. Pero, mirálo como se le tira encima, y si le dan un apapacho que logra animarlo. Ah, pero el resto de las páginas va a seguir siendo así, jejeje. No hace falta traducir. Vamos a ver que a Kirito le interesan otras cosas. Le interesan las, las, ¿te puedo decir las maduras? Las grandes. A Kirito le gustan las espadas grandes, pero, oh no, esto continúa y continúa. Está buenísimo, y la sigue apapachando, es lo que Kirito quiere, es lo que Kirito necesita, lo que Kirito pide realmente. Y, continúa así cambiarse de ropa. Me mata totalmente. Ahora sí, este es el momento perfecto para agarrar entonces tu Google Lance, tu celular, e ir traduciendo todo lo que vemos en pantalla. Ahí continúa, otra de las historias de Sao, el número 2, recién empezaba esto, eso es lo que me copa. Vemos a, eh, vemos al resto de los protagonistas tomándose una cerveza. ¿Están solos? ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que está haciendo con sus waifulinas alrededor? Vamos a ver si le quitan la capucha o no, o le quitan otra capucha, no, pero sí, toda la serie parece ser de comida, todos estos spin-off, claro que sí. Y la vemos ahí, encapuchada también, al costado tenemos ahí una imagen promocional del tomo a la venta de Zoran Online, Alternative Gun Game Online, claro que sí. No sé si llegó a tener anime, creo que no, no sé si llegó a tener cortitos animados. Algunas veces las series cuando sacan sus Blu-rays o los formatos ahí físicos de a la venta, suelen tener extras, suelen tener algunos pequeños sobas, algunos pequeños cortitos para complementar la serie original. Pero bueno, acá tenemos a la prota, después de jugarse unos tiritos, se relaja un poco, se pone los lentes y vuelve a jugar. Pero en la vida real como que no habla con mucha gente, socializa solamente a puro disparos. Y así termina entonces esta revista, esta segunda edición de la Zoran Online Magazine, con toda la info que querías de la serie, con algunos mangas extras y de los videojuegos. Somos a Recién, esperemos que esto te haya divertido, entretenido y vicho pasar el rato. Nos vemos en la próxima ocasión, enfriando tu mate, siempre, derechito al vicio. No, 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 no No, no.